Según Cospedal se tratan de unos días de sentimiento religioso, con una gran relevancia además desde el punto de vista cultural, patrimonial y turístico. La Semana Santa de Castilla-La Mancha cuenta con varias citas declaradas de interés turístico internacional, como son Cuenca y Gin y desde este año Toledo, así como otras tantas lo son con interés nacional o regional. Se trata de distinciones importantes, pero al fin y al cabo lo más importante es que las celebraciones de Semana Santa en nuestra tierra son motivo de reunión y de unión para las familias en los pueblos y ciudades de toda la región. Son días para disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros paisajes y monumentos y en este año tan especial también disfrutar de la conmemoración del cuarto centenario del fallecimiento del greco. Cospedal también ha querido dar las gracias a la inmensa labor de todos los cofrades que se involucran y permiten que las procesiones y actos sigan. Como presidenta de Castilla-La Mancha me siento profundamente orgullosa de la Semana Santa de esta tierra, de la inmensa labor de todos los cofrades y hermanos, de todos los ciudadanos que se involucran y permiten que las procesiones, actos y desfiles sigan creciendo en belleza y solemnidad, haciendo cada vez más rica y más grande la Semana Santa de Castilla-La Mancha. Por todo ello, según la presidenta regional, son días para disfrutar de nuestra región.